La noche del 18 de enero del 2015, el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la unidad de investigación del atentado a la AMIA en 1994, tres días después de haber denunciado al entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de encubrimiento para favorecer a las más altas autoridades del régimen iraní, acusados de la muerte de 85 argentinos, apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento en el complejo Leparc, en Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Se cumplen ocho años y todavía hoy la investigación sobre la muerte del fiscal sigue abierta. Para algunos el fiscal Nisman se suicidó, para la corte, los familiares y quienes lo conocían lo asesinaron. Pero antes de entrar en el análisis sobre qué pasó la noche del 18 de enero, escuchemos al fiscal Nisman en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle en su despacho en 2013 y esto decía sobre cómo fue el proceso de la emisión de las alertas rojas de Interpol a los sospechados iraníes. Pero digamos que la prioridad en los sentados terroristas, esta prioridad de búsqueda, esta circular roja, no diría que por lo general es automática, pero tiene un carril mucho más fácil que por el que debimos transitar nosotros. ¿Por qué? Porque justamente nosotros veníamos de una investigación que Interpol tildó de irregular, donde el anterior juez fue destituido por cometer irregularidades, los anteriores fiscales también, con lo cual Irán se agarró de eso y dijo, no puede ser válida ninguna orden emitida, pese a que los pedidos de captura no eran los mismos de los que pidió Galeano, de los que le solicité yo a Canicova Corral, el actual juez. Pero el argumento de Irán, que fue acogido favorablemente, fue un juez corrupto anterior que emitió una orden de captura, no puede ser válida. Entonces, ante esa situación que ya partíamos de una posición negativa, tuvimos que ir a explicarle a Interpol, no solo a pedir las capturas y decir, mira, acá hay un juez argentino que pidió la captura de estas personas, queremos una seguridad roja, explicarle los motivos, la nueva prueba que había, a tal punto que Interpol, el Departamento de Asuntos Jurídicos de Interpol, integrada por gente muy, muy capacitada, no solo nos dio la razón, sino que dividió la causa en dos tramos. Habló ellos, habló de AMIA 1 y AMIA 2. AMIA 1, una investigación irregular, corrupta, llevada a cabo por el anterior juez, y una nueva investigación basada en prueba nueva que merecía todo el crédito sobre la base de explicación que vimos. Sobre esa base tuvimos ese éxito, y para que sea una idea, en una votación que votó... Esto fue en Marruecos. No, no, al final fue Marruecos. Estos fueron, primero, una reunión en enero del 2007, siempre con los iraníes. Era una mesa quizás como esta, donde estaba la gente de Interpol, el Departamento de Asuntos Jurídicos y los funcionarios iraníes. Primero cada uno explicó su posición, luego, escuchado por el Comité de Asuntos Jurídicos, hizo una recomendación, dándonos la razón y dando el aval a nuestra investigación. Sobre eso nos reunimos nuevamente en marzo, en Lyon, en la sede de Interpol, donde ya salgó el Comité Ejecutivo de Interpol, que es como si fuera un borde integrado por 13 países, de una votación anterior, con el anterior juez, de 13 a 0 en contra de la posición argentina, fue 13 a 0 a favor, y nos han votado a favor todo tipo de países. De poder decir, países que uno puede decir, bueno, es previsible que voten a favor de esta posición, Estados Unidos, Alemania, Chile, pero también nos votó a favor Marruecos, India, Argelia, y otros países también, inclusive musulmanes, porque han visto la seriedad de esta investigación. Y después sí, esas circulares rojas, que en marzo se votaron favorablemente, no entraron en vigencia, ¿por qué? Porque Irán tenía la posibilidad de apelar justamente ante lo que es la Asamblea General de Interpol, ya no 13 países, sino todos los países del mundo. Desde noviembre del año 2007, están vigentes no solo las capturas, sino también las circulares rojas, que es la prioridad de búsqueda que tiene Interpol, sobre lo que ellos llaman los individuos o terroristas más buscados por esto. El 14 de enero de 2015, en el programa A Dos Voces del canal TN, Nisman publica la denuncia que el gobierno argentino firmó un acuerdo para encubrir a los iraníes con alertas rojas de Interpol. La frase central de la entrevista, cito, ha habido una alianza con los terroristas. Escuchémoslo. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad que empieza dos años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. En noviembre del 2012, yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, porque por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso. Había que crear una pista falsa. Conversación de Delía con Khalil en el teléfono de Khalil. Yusef, palabra más, palabra menos. Recibí un llamado urgente, estoy saliendo de la rosada, tengo un mensaje de la presidenta, me tenés que reunir con Pac Daman. Hace falta ir urgente para mañana. Se la hago muy corta. Hace falta que salgan a decir de manera conjunta que el acuerdo ya se aprobó. No, pero si eso no es cierto, le contan. No importa, me dijo la presidenta. Hay que aparentar eso para que Interpol baje la circulara roja. Eso está todo en las escuchas. Obviamente, hay que hablar con Ravani para que transmita al gobierno esto. El 19 de enero, Nisman iba a presentar en el Congreso argentino las evidencias de esta acusación, pero no lo hizo. El 18 fue encontrado muerto en el baño de su casa. ¿Fue suicidio u homicidio? La intención de la fiscal Viviana Fein, que era la que estaba a cargo del caso en su momento, fue direccionar hacia el suicidio desde el primer momento. Pero las evidencias forenses dicen otra cosa. El perito de parte de Daniel Salcedo analiza las pericias que se hicieron con el arma que asesinó al fiscal y brinda sus conclusiones. Justamente lo que se hizo fue, en los laboratorios de Salta, lo que se hizo fue hacer ensayos con la misma arma con que se le quitara la vida al doctor Nisman. Efectuar disparos, distintos ensayos, con el fin de determinar si esta, y ninguna otra, arma y con el mismo tipo de munición, dejaba residuos de disparo. Porque se decía justamente que este tipo de arma no dejaba, o que era insuficiente por el calibre. Así fue que nos trasladamos a la ciudad de Salta, donde se hicieron estos ensayos. Por ejemplo, esta foto que estamos viendo acá, es parte del manual que tienen en los laboratorios, donde enseñan cómo obtener muestras para hacer la obtención justamente de microscopio electrónico de barrido. Acá estamos cuando se recibieron las evidencias en los laboratorios allí en Salta, le sacaron fotografía a cada una de las partes. Esta es la mismísima arma homicida, esta es la cartuchería secuestrada en el lugar. Y acá tenemos, justamente le están sacando a los peritos, le están sacando fotografías. Acá vemos el embaraje, la manipulación que hacen, la obtención de cada uno de los paso a paso de la evidencia. Acá, lo que se hizo, lo que hicieron los peritos en Salta, muy buena idea, porque se dijo, bueno, lo que habría que hacer es calcular. Una cosa es sacar inmediatamente muestras, otra cosa es sacar a las 12 horas muestras, y otra cosa es sacar a las 24 horas. Entonces, como en Salta estaban armando los laboratorios, y en particular los baños nuevos de todo el edificio, usaron tres baños que estaban a estrenar. Primero que nada, los muestrearon a ver si los baños no tenían contaminación por la construcción. Esto dio absolutamente negativo. Y luego de eso colocaron un maniquí. Colocaron el maniquí de la forma que lo están viendo, lo adecuaron, le colectaron, ahí está el licenciado González, ¿cierto? Ahí le están poniendo además, entre otras cosas, un retro disparador, para disparar a distancia. Y sobre la mano colocaron un trozo de piel de cerdo, que estaba absolutamente limpio. De hecho se muestrió antes a ver si esta piel tenía algún residuo, y no lo tenía. Después de eso, con el retro disparador, se efectuaron disparos. Se efectuaron disparos en ese lugar, y ahí están tomando las muestras antes. Y luego de eso, se obtuvieron las muestras, después del disparo se obtuvieron las muestras en este guantelete, que es ni más ni menos que un maniquí, ¿cierto? Como soporte, y la piel de cerdo. Después de eso, se hizo la misma operación, pero en otro baño, y la muestra se dejó en ese baño cerrado durante 12 horas. Y se hizo en otro baño, y se dejó en ese baño cerrado por 24 horas. De esta manera, a las 12 horas y a las 24 horas, volvimos a abrir todo, respetando absolutamente toda la preservación del lugar donde estaba haciendo este muestreo, para no contaminar absolutamente nada. Y se obtuvieron muestras de los guantelete, a las 12 horas y a las 24 horas. Y se demostró que en los tres casos, esta arma dejó más de 400 partículas fusionadas de plomo, vario y antimonio, en cada uno de los guanteletes. O sea, partículas que se llaman partículas características. Las consistentes son las que podría ser lo que es un indicio, ¿cierto? O una orientación, y característica es una pericia positiva, traducida al castellano. Es una pericia química, donde se le llama por convención partículas características cuando son partículas que tienen justamente moléculas fusionadas de plomo, vario y antimonio. En este caso, tanto a las 0 horas, como a las 12 horas, como a las 24 horas, estas perillas dieron positivas. Quiere decir que el arma con la que mataron al doctor Nisman, deja residuos de disparo. Damián, pero ¿cómo llegó esa arma de la cual salió el disparo, con el que mató a Nisman? Diego Alagumarsino, quien fue el asistente informático del fiscal Nisman, se la entregó, y según él dice, era pedido al fiscal para defenderse en el caso de que lo ataquen después de que hizo la denuncia, o que ataquen a sus hijas, hijas del fiscal, que en el momento del asesinato estaban en Europa. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con la Comarcina y una entrevista en cámara que dio en diciembre del 2022. Esto fue lo que dijo sobre por qué le dio el arma a Nisman. El sábado, cuando voy a la casa de Alberto, que finalmente me termina pidiendo el arma, yo vuelvo a mi casa, junto a las partes, porque el arma estaba desarmada, yo vivo con dos chicos, el arma estaba una parte en un cajón, otra parte en otra. Entonces, no tenía mantenimiento, eso es un tema muy importante. Estaba en una caja, y la última vez que se había disparado fue en 2002. Entonces, y la siguiente vez fue en 2015. Pasaron muchos años sin mantenimiento, sin nada. Y cuando yo le llevo el arma, se la llevo envuelto en un paño, y adentro de la mochila, yo no tengo, o sea, yo tengo tenencia, pero no portación. La diferencia es que la tenencia no te permite el disparo en forma inmediata. Pues podés transportarla desarmada. Desarmada significa cargador por un lado, balas por otro, y el cuerpo del arma por otro. Y como tengo una camioneta con caja, yo no la puedo llevar en el baúl. Entonces mi miedo era, si me para la policía, tenía que llevarla, obviamente en la mochila, desarmada, y esa parte estaba envuelta en un paño verde, que finalmente aparece, aparece en el baño de Alberto Nisman. Incluso recuerdo que cuando se lo comento, lo del paño a la fiscal, hablan entre ellos y dicen, ah, era el paño que estaba en el baño. Por eso no se lo llevan, porque en realidad no le dieron importancia. Y que no es un trapo que estaba en el baño. Bueno, cuando yo les comento lo que pasó, bueno, ahí lo van a buscar. Damián, el trapo, como lo llama Lago Marcino, ese paño verde, al que la fiscalía no le dio ninguna importancia y que estamos viendo en pantalla, ubicado en el centro de la escena del crimen, es muy sugestivo que Diego Lago Marcino, es el único imputado en la causa catalogada como homicidio, enfatice que la fiscal a cargo, Fein, no le prestase atención cuando ese trapo verde que estamos viendo es el trapo que contuvo el arma. O sea que alguna marca de ADN, algún registro, algo debería haber dejado. Y lo que yo debo decir es que la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman sigue abierta. Este año todavía están haciendo cruces de llamados de distintos miembros de las fuerzas de seguridad y del servicio secreto. Por ahí difundan alguna novedad. Pero debo decirte que la realidad de la investigación después de ocho años es que para la sociedad argentina hay quienes siguen creyendo que fue un suicidio, los que creemos en la justicia y que conocimos o tuvimos la oportunidad de verlo en Nisman sabemos que fue o creemos que fue un asesinato y la línea, el bottom line es que creo que nunca jamás sabremos la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!